¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es el segundo audio acerca del argumento ontológico. Y si el tema les interesa, les voy a pedir que, para su provecho, escuchen el primer audio, porque esta es su continuación. Bien, entonces vamos a seguir recorriendo un poco la historia de la filosofía, sí, brevemente, con la ayuda del argumento ontológico. Ya hemos leído un poco lo que decía Anselmo, después Buenaventura, muy interesante, después las objeciones, la forma en que Tomás refuta a Anselmo, también muy interesante. Bien, seguimos adelante, entonces llegamos a la época moderna y encontramos un texto de Descartes, la quinta meditación metafísica, él tiene un libro así titulado, Meditaciones Metafísicas, y lo voy a leer y hacemos un breve comentario. Quinta meditación metafísica. Mi argumento es este, leo, lo que concebimos clara y distintamente, como propio de una naturaleza, esencia o forma inmutable, que alguna cosa puede predicarse de esta con toda verdad. Esta es una primera afirmación, ahora vamos a analizarlo un poco, no se preocupen. Una vez considerado con atención suficiente lo que es Dios, clara y distintamente concebimos que el existir, o sea, la existencia, es propio de su naturaleza, verdadera e inmutable. Luego podemos afirmar con verdad que Dios existe. Tenemos que, en primer lugar, digamos, este argumento tiene como dos partes. La primera es una afirmación de tipo general, filosófica, ¿no? Que hay cualidades propias. Por ejemplo, la extensión es una cualidad propia de la materia, ¿sí? O sea, no hay duda, ni puede haberla, es algo evidente, obvio, que la extensión en el espacio le pertenece a la materia, ¿no? Es propio de la materia ser extensa. No así es propio de ella ser, por ejemplo, cuadrada o redonda, o tener tal o cual densidad. Pero parece que no es propio de la materia que exista. No puedo deducir de la existencia real, extramental, in re de la materia, a partir de la definición de la materia. Es decir, ¿cómo sé que la materia existe? Bueno, lo sé gracias a la experiencia sensible, pero no deduciendo la existencia real de la definición de materia. Sí puedo, de la definición de materia, deducir, independientemente de que exista o no, que es extensa en el espacio, ¿sí? Y algunas otras cualidades propias. Pero no la existencia real. La existencia real, yo, de la materia, tengo que percibirla mediante la experiencia sensible. A ver, usted y yo tenemos certeza de que la materia existe, ¿verdad? Pero es una certeza a posteriori, que se llama post, luego de la experiencia. Porque desde niños sentimos, experimentamos, y el día de hoy, y en este momento, vemos, tocamos determinada materia, ¿no? Cosas, no sé, juguetes, el teclado de la computadora, cosas materiales. Entonces, es una prueba a posteriori. A partir de la existencia real, yo tengo la certeza de que la materia existe. Pero no a partir de la definición. Ahora, Descartes intenta argumentar a priori. Esto es muy importante, estos términos. A priori y a posteriori, ¿no? A priori no puedo deducir la existencia real de la materia. Pero sí puedo deducir la existencia real de Dios. Claro, porque en la definición de Dios está el existir. Porque Dios es el que es. Bien, es incómodo. En fin, no nos llega a convencer. Quizás, sí, quizás no. A mí, en concreto, no. Me hace pensar, ¿no? Me hace pensar, más que nada. Pero no me lleva a una certeza. Aquí lo importante, porque lo importante es pensar, más que llegar a algo, al menos en estos audios, es esta distinción, en primer lugar, de lo propio y de lo impropio, ¿verdad? Es propio de la materia ser extensa. No es propio de la materia, por ejemplo, tener una determinada forma, sea cuadrada. ¿Por qué? Porque no es una cualidad propia. Sí, hay determinadas materias que tienen una forma cuadrada, ¿no? Después, estas categorías también importantes de lo posible y de lo necesario, ¿verdad? Porque la extensión se predica necesariamente de la materia. El ser se predica necesariamente de Dios. Y después, obviamente, aquí, de nuevo, volvemos al tema fundamental, que es el de la existencia mental y de la existencia real. Ahora bien, Dios es el único ser cuya existencia real es necesaria. ¿En qué sentido es necesario? Claro, porque Dios es el que es. ¿Por qué? Porque la existencia real es una cualidad propia de Dios, dice Descartes. Vamos de nuevo al texto. Una vez considerado con atención suficiente lo que es Dios, clara y distintamente, concebimos que el existir es propio de su naturaleza, es verdadera e inmutable. Hasta ahí parece exacto, parece verdadero, claro, es propio de Dios existir. Ahora, lo que no parece correcto, lógico, es deducir, como hace él, leo, luego podemos afirmar con verdad que existe. Aquí me parece a mí que la diferencia, de repente, entre Descartes y el fundador, digamos, del argumento antológico que es San Anselmo, es que Anselmo es un contemplativo, no es un lógico. Anselmo ve, no deduce. Dios es el que es. Y siendo Dios el que es, no puede no ser. O sea, a medida que nos vamos distanciando en el tiempo, desde Anselmo hacia nuestra época, el argumento antológico se va como trasladando del campo o de la dimensión contemplativa, Anselmo es un monje, un hombre de oración, a una dimensión estrictamente lógica, donde Dios es la idea de Dios. Para Anselmo, Dios no es la idea de Dios, sino Dios. Esto parece importante. Recuerdo una vez, le cuento una anécdota de mi vida, uno es un sacerdote, ya grande, conversando con él, me compartió una confidencia y creo que no estoy rompiendo ningún secreto porque era una conversación así, en fin, tomando un té. Él me dijo, o como angustiado estaba él, solo no estaba angustiado, un hombre mayor. Y yo no sé si amo a Dios o si amo la idea de Dios, me dijo. Y entonces yo lo tranquilicé como pude porque yo estaba seguro, estoy seguro de que es un hombre realmente que ama a Dios porque es un sacerdote clandestino en la Unión Soviética. La persona que ama una idea no hace lo que hacía él. Él de día era músico, enseñaba jazz y era un buen músico en San Petersburgo, Rusia, y por las tardes celebraba misa en secreto en departamentos de buenos cristianos, la iglesia de las catacumbas, las catacumbas del siglo XX, con el peligro que eso significaba. Estamos hablando de los años 70, 80. Quizá en aquella época ya no mataban, como en la época de Stalin, pero sí perdía el trabajo, un hombre casado, con familia, etc. Entonces me quedó dando vuelta esta expresión de este querido padre. Yo no amo a Dios, sino que amo la idea de Dios. Es un caso de hiperreflexión, creo yo, como de escrúpulo que dicen en el lenguaje ascético, un escrúpulo. Ahora bien, sin embargo, este es el punto, el punto teórico, filosófico. ¿Nosotros qué conocemos cuando conocemos algo? ¿Conocemos las cosas en las representaciones subjetivas que concebimos? ¿O conocemos representaciones de las cosas? Es uno de los puntos que nos invita a reflexionar el argumento ontológico. Bien, sigamos adelante, ¿no? Dejo de lado el argumento de Malbranch, vamos a Leibniz. Leo, si el ser perfecto es posible, entonces existe, dice Leibniz, ¿no? Es un argumento que después vamos a encontrar en otros autores. Si el ser perfecto es posible, entonces existe. ¿Qué significa que algo es posible? Que no es contradictorio. El ejemplo que damos siempre, un círculo cuadrado, no es posible. ¿Por qué? Porque es contradictorio. O es circular, o es cuadrado. Lo posible es sencillamente lo que no es contradictorio. Ahora bien, solo Dios, sigue diciendo Leibniz, goza del siguiente privilegio. Es preciso que exista, si es posible. Y como es posible, existe. Este es un argumento interesante que encontramos en los filósofos ya de nuestra época. Le voy a citar a dos filósofos que trae el señor Rogelio Rovira en su libro La fuga del no ser. Un filósofo dice así, si Dios no existe, entonces necesariamente no existe. Pero no necesariamente Dios no existe. Luego existe. Difícil, confuso, ¿verdad? Y a su vez muy claro. Estos son filósofos ya orientados, clásico y creo yo exclusivamente, al campo de la lógica. no son contemplativos, sino que utilizan aquí, en forma creo adecuada, las herramientas de la lógica. Si Dios no existe, entonces necesariamente no existe. Esto un filósofo también de nuestra época, Malcom, de apellido, lo explica mejor. Les leo. Si Dios, un ser mayor que el cual nada puede ser pensado, ¿no? Aquí él está recordando a Anselmo, recuerden, este es el punto de partida de toda la historia, ¿no? La definición de Anselmo. Si Dios, repito, un ser mayor que el cual nada puede ser pensado no existe, entonces no puede llegar a existir. Quiere decir que existe o no existe, pero no puede venir a la existencia, no puede nacer, no puede aparecer, no puede empezar a ser, porque si no, no sería Dios, ¿sí? Sería un ser limitado, alguien como nosotros, ¿sí? Entonces, o existe o no existe, pero no es que puede llegar a ser, ¿no? Aquello, el absurdo de Nietzsche, no, Dios ha muerto. Es un absurdo que todo el mundo repite, pero si murió, no es Dios. Si muere, no es Dios. Entonces, lo que ha muerto no es Dios, ¿no? Es decir, en esta frase tan repetida de Nietzsche, hay una contradicción, obviamente, que a él, obviamente, no le importaba, porque él estaba más allá de la lógica, ¿no? Dios ha muerto, no, si murió, no es Dios. Bueno, lo mismo dice aquí, Malcom, ¿no? Dios no puede ni nacer, ni morir, o existe o no existe. Bien, sigamos, sigo diciendo, puesto que no puede venir a la existencia, si él no existe, su existencia es imposible. Si no existe, su existencia es imposible, claro. Entonces, si Dios existe, su existencia es necesaria. Por lo tanto, la existencia de Dios o es imposible o necesaria. puede ser lo primero solo si el concepto de un ser tal es autocontradictorio o de algún modo lógicamente absurdo. Asumiendo que no lo es, se sigue que él necesariamente existe. El punto interesante de lo que dice este autor, ¿no? Porque, como ven, ellos, en definitiva, repiten cada uno un poco lo que dijeron los demás, la posibilidad de la existencia de Dios, nadie la niega porque no hay una contradicción. Ahora, si es posible, existe. La existencia de Dios o es imposible o necesaria. Si es imposible, vemos que no lo es porque no es un concepto contradictorio, por lo tanto, es necesaria. De nuevo, está bien armado esto, es interesante, pero, de nuevo, nosotros, como discípulos de Tomás, ¿no? Fin, sentimos cierta como desconfianza acerca de estas, de estos razonamientos, ¿no? que parecen más del orden lógico que del orden real. Vamos a leer a un opositor del argumento ontológico que en este caso es como cercano a Tomás. Me refiero a John Locke, ¿no? Famoso filósofo, autor del ensayo acerca del entendimiento humano y otros textos importantes de filosofía política. Él dice así, lo que dice Tomás, pero en una forma moderna lo dice, cualquier idea por el mero hecho de estar en nuestros espíritus no es evidencia de la existencia real de una cosa exterior a nuestros espíritus que corresponde a aquella idea. La existencia real solo puede probarse por la existencia real y por lo tanto la existencia real de Dios solo puede probarse por la existencia real de otras cosas. Dice Locke, ¿no? Claro, hay una existencia ideal y una existencia real. La existencia ideal es interior a nuestro espíritu. La existencia real es exterior a nuestro espíritu. Entonces, tenemos dos existencias, interior y otra exterior. Y hay una correspondencia, dice Locke. Ahora bien, la existencia real solo puede probarse por la existencia real, ¿verdad? No por la existencia ideal. Ahora bien, aquí me parece a mí que él está tocando tema fundamental que me parece a mí que en cierto sentido apoya al argumento ontológico. Es la relación entre la existencia ideal y la existencia real. ¿Qué tipo de relación existe entre nuestras ideas y las cosas? Dice así Locke, vamos de nuevo a la frase, ¿no? La existencia ideal de una cosa no prueba su existencia real. y me parece que que sí, en algunos casos sí, a menos que esta afirmación de Locke no tiene un valor universal. Al contrario, yo diría que la existencia ideal de una cosa prueba la existencia real. No siempre, obviamente, hay fantasía, ¿no? Como dice Tomás, el monte de oro no existe, sino que es una idea formada de dos ideas, la del monte y la de oro, formó una imagen, una idea de algo que no existe, pero el monte y el oro existen, ¿no? O sea, ¿de dónde provienen nuestras ideas? Provienen de la realidad. Entonces, aún los seres puramente mentales tienen, en definitiva, su fundamento en la realidad. Y esta es, creo yo, la parte, el aspecto fuerte y verdadero del argumento odontológico. De nuevo la frase de Locke, la existencia ideal de una cosa no prueba su existencia real, creo que no es verdadera, menos no es universal, ¿no? Hay una relación causa y efecto entre el ser real y el ser mental, ¿no? Creo que esto es lo que nos quiere decir Anselmo, ¿no? porque Anselmo, repito, es un contemplativo. Dios es el que es. Entonces, que claro, después él deduce de esto la existencia real, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, quizá hay un paso aquí de la dimensión contemplativa del espíritu a una dimensión lógica que son dimensiones distintas, ¿no? Hay como un desplazamiento, digo, de lo contemplativo a lo meramente lógico. Ya se pierde el espíritu de este argumento. Bien, Kant. Kant es un opositor del argumento ontológico, pero dice algo interesante que vale la pena reflexionar. Y él se pregunta, lo traduzco al español, ¿cuál es la diferencia entre un millón de dólares ideal, pensado, representado, imaginado, y un millón de dólares real? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Usted dirá, bueno, es una diferencia enorme, ¿no? Supongo que ustedes estaban soñando que tienen un millón de dólares, se despiertan y no tienen ni un dólar. Hay una diferencia, ¿sí? Van a la caja fuerte o bajo del colchón y no encuentran nada. Bueno, para Kant dice es exactamente lo mismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Es exactamente lo mismo el millón de dólares pensado y el millón de dólares real. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque ambos son un millón de dólares. El millón de dólares es siempre idéntico a sí mismo, sea ideal o real. No hay ninguna diferencia, porque si habría alguna diferencia, yo negaría la identidad de las cosas, que es el primer principio del ser y del pensar, ¿no? uno de los primeros principios. Un millón de dólares es un millón de dólares. Que sea mental, que sea real, es accidental. Ahora bien, no nos parece que sea accidental. Lo que sucede es que la diferencia entre el millón de dólares pensado y el millón de dólares real es una diferencia que pertenece a otra dimensión. y esto responde a la pregunta ¿qué tipo de predicado es la existencia? Cuando yo predico la existencia del millón de dólares, ¿estoy modificando la esencia de ese millón de dólares? No. La existencia real no le agrega nada a la esencia del millón de dólares pensado. De repente ese millón de dólares por arte de magia se convierte en un millón de dólares real. Existe fuera de mí y no solamente en mí como deseo sino fuera de mí en mi cuenta corriente del banco. Bien. Esto existe. Ahora cuando digo eso existe ¿qué significa eso? ¿Modifica la esencia? No. En el caso de Dios en cambio sí. En el caso de Dios es un caso único donde la existencia pertenece a la esencia. En el caso de millones de dólares puede ser ideal o real es siempre idéntico a sí mismo. En todo caso yo predico la existencia en fin pero en fin pertenece a otra dimensión este predicado obviamente es una dimensión aún más importante ¿no? Porque uno si compara por ejemplo un mosquito real con un ángel ideal ¿qué es más perfecto? ¿El mosquito real o el ángel ideal? Bueno eso depende de cómo nosotros nos planteemos la vida en nuestra relación con la vida pero me parece a mí que es más perfecto el mosquito real que el ángel ideal porque bueno yo soy en fin soy realista creo al menos me parece pero hay personas que van a decir no es más perfecto el ángel ideal porque es un ángel sí pero es ideal no tiene existencia real esto son cuestiones que también ¿por qué no? pasan también por un lado subjetivo de la personalidad de cada uno es decir hay personas que viven más de un mundo subjetivo hay personas que viven más en un mundo de las cosas finalmente un texto de Hegel de la ciencia de la lógica Hegel favorece el argumento ontológico dice con respecto a Dios dice Hegel el pensamiento y la existencia el ser y la noción son idénticos y es precisamente aquella unidad de la noción y del ser por la cual Dios está constituido esta observación vulgar de la crítica kantiana sigue diciendo Hegel fíjense Hegel se hace eco de Kant de que el pensamiento y el ser son dos cosas distintas podrá turbar el espíritu interesante podrá turbar el espíritu pero no conseguirá detener el movimiento por el que el espíritu va del pensamiento de Dios a la afirmación de su existencia si de aquí se cierra esta creo yo en Hegel se cierra esta historia del argumento ontológico que en Anselmo de todas formas hay un hay un realismo de base para Anselmo Dios es el que es y eso es lo que eso es lo que él contempla lo que él ve por lo tanto es en fin después si hace un trabajo lógico pero que lo que lo que importa es la visión que él tiene finalmente él es un hombre creyente que le pide a Dios ayuda para llegar a Dios mediante el espíritu en cambio en Hegel ya vemos que está claramente la idea de que el espíritu va del pensamiento de Dios a la afirmación de su existencia en fin este de todas formas y con esto voy cerrando me parece interesante por varios en varios sentidos el argumento ontológico fundamentalmente para ayudarnos a ejercitarnos en el pensamiento que siempre es este es interesante ¿no? de todas formas el libro de consulta que le recomiendo es el libro de Rogelio Rovira La fuga del no ser y también algunos audios o videos que él tiene en la web en Youtube bueno espero que haya sido de su utilidad y así fue voy a pedir que le pongan el like que lo compartan se suscriban para la difusión de El Tesoro de la Isla que tengan un buen día de la Isla